A ver, ¿está de los pies? ¡Míralo ahora! Jugar el espacio es un proyecto para diseñar con niños y niñas la estación de juego de Medial Afrado. Para ello lo que nos propusimos fueron una serie de talleres en los que construíamos espacios temporales a modo de instalación artística que invitaban al juego espontáneo. El niño y la niña se expresan a partir del juego, es la forma que tienen de vivir, de comunicarse y de esta forma a través de la interacción con el espacio y de la interacción con los otros, con el material y con uno mismo se van desarrollando un poco nuestras sesiones. Nuestra labor en los talleres era la de observar, observar cómo los niños y las niñas modificaban o utilizaban los objetos y los espacios y cómo todo eso nos daba pistas para generar nuevos elementos que van a formar parte de la estación de juego. Tengo una niña de un año y pico y bueno, en la primera sesión vino que aún no sabía andar, manteniéndose como podía, guida y gateando, de jugar en la superficie. Entonces para nosotros ha sido una conquista también del espacio porque cada sesión en las últimas horas de luz acabó corriendo de un lado para otro y bueno, ha sido muy emocionante. Estos espacios son necesarios para que exista esta coexistencia entre diferentes generaciones. O sea, ser conscientes de que podemos desarrollar un momento de juego los adultos con los peques en los cuales no interfiramos nunca en sus acciones, puesto que son los que guían la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!